Hola, soy Estefanía Morales, bienvenidos a mi canal, si tú eres nuevo o nueva por aquí no olvides suscribirte, aquí abajito en el botón que dice suscribirse, dale click y activo las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Y sí, como ya lo viste en el título de este video, hoy te traigo la preparación de este rico ceviche de sierra. Es un platillo típico de aquí de Mazatlán, de donde yo soy nativa, así que si quieres saber cómo se prepara este rico ceviche de sierra, y es súper fácil, voy a empezar a traerles recetas, pero con ingredientes súper básicos, porque obviamente si en el maquillaje no soy profesional, mucho menos en la cocina, esto va a ser como una platica entre amigos, donde yo te voy a presentar las cosas que yo sé hacer con ingredientes que tú tengas a tu alcance, no te voy a salir con que la sal del Himalaya, con que este corte exótico de carne, no, no, van a ser ingredientes súper básicos que puedes encontrar en cualquier lugar, así que sin más bla, 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 vamos a ver cómo se prepara este rico ceviche. En esta ocasión voy a preparar un kilo de pescado, el pescado se llama sierra, así lo venden aquí ya molido, para el kilo de pescado normalmente yo utilizo un kilo de zanahoria rallada, porque no me gusta que se pierda tanto el pescado con la zanahoria, sino que más bien sepa más a pescado, si no la puedes conseguir rallada, también la puedes tú rallar con un rallador de queso convencional, limones, el jugo de 20 limones, pepinos, dos pepinos, cilantro, chile serrano, cebolla morada, porque para los ceviches no hay como la cebolla morada, sal y pimienta, ahí vamos a irle más o menos tanteando en cuanto al limón, la sal y la pimienta y lo vamos a ir probando poco a poco, ahorita yo voy a partir todo esto en cámara rápida para que no se haga más largo este video. Paso número uno, voy a empezar a partir los limones y exprimiéndolos, normalmente uso entre 15 o 20 limones dependiendo el jugo que tengan, tú más o menos vas a ir fijándote al aplicárselos al pescado, a ver si lo cubre, si necesita más, como les dije anteriormente, tú vas a ir tanteándole ahí, tampoco aquí estamos con medidas exactas, pero ahorita les voy a explicar cuánto limón necesita, igual si te gusta muy el limonado, pues ya le agregas más, si te gusta menos, pues le pones menos. Siguiente paso, voy a agregar sal, ya saben que la sal depende de tu gusto, igualmente la pimienta y voy a poner el limón, voy a esperar que se curta y mientras el pescado se está curtiendo, voy a partir las demás verduras. Si tú no encuentras sierra donde vives, puedes utilizar otro pescado como dorado, curvina o sábalo. Si ya lo han preparado con otro pescado, déjenme aquí en los comentarios, como les dije, ustedes ya van viendo, si le hace falta limón, si cubre bien, empiezo a mezclar un poquito, no voy a mezclar tanto, solamente para que el limón llegue a todo el pescado y voy a dejar reposar más o menos unos 10-15 minutos, aunque hay personas que dejan muchas horas, aquí ya depende el gusto de cada quien. Mientras se curte esto, ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya cuando se va curtiendo, voy a partir las demás verduras. Para partir la cebolla en cuadritos, yo utilizo este, viene en el catálogo del Better Well y a mí me salva la vida porque parte cuadritos bien chiquitos y simétricos. Yo le quito las semillas al pepino partiéndolo de esta manera, hay personas que lo hacen con una cuchara, yo lo parto así y dejo las semillas. Y así lo voy haciendo a un lado y ahorita lo paso a la maquinita que les mostré y así voy quitando las semillas. Obviamente, cada quien tiene su forma, no les digo que esta sea la correcta, pero esta es la que a mí me ha funcionado mejor. Tengo aquí partida la cebolla, el pepino y el cilantro. Ahorita lo que voy a hacer, y esto depende de cada gusto, aunque es el ceviche de sierra tradicional, cada persona le agrega o le quita, depende de sus gustos. Voy a hacer yo una salsita de chiles serranos y jugo de limón, licuada en la licuadora, obviamente para ponerle aquí a mi sierra que ya se está curtiendo porque a mí me gusta un poquito picocita. Ya que le puse el chilito que preparé, lo mezclo un poco y empiezo a probar, a ver si siento que le falta un poco de sal, si le falta limón. Está bien rico, así como me gusta a mí, o sea de sabor picocito, pero que se pueda comer. Ahora sí voy a mezclar, ojo aquí, puedes hacerlo de esta manera o puedes hacerlo de otra manera, cada quien lo hace de diferente manera. A mí me gusta cuando los vamos a comer en el momento, que yo sé que se va a acabar ese ceviche, si le mezclo el pepino y la cebolla. Cuando sé que no se va a acabar y va a quedar, no le mezclo el pepino y la cebolla porque si quiero comer al otro día, si le metes el pepino y la cebolla, te vas a ir un poquito medio raro. Entonces, ahorita, como sé que no los vamos a acabar, voy a mezclarle todo. Voy a empezar mezclándole el cilantro, que ya partí. A mí me encanta mucho el cilantro y el cilantro le da un sabor muy especial. Obviamente, yo aquí más o menos les di cantidades, pero todo depende de su gusto. Voy a mezclar un poco el cilantro. También se puede preparar ceviche de sierra natural o ceviche de sierra sin zanahoria, que es ponerle todo esto que le voy a poner ahorita, la cebolla, el cilantro, el pérdino y la zanahoria nada más. No le ponemos. Aquí, cuando es ceviche de sierra natural, este ceviche me encanta a mí de las dos formas. También el natural me gusta mucho. La diferencia entre el ceviche de sierra natural y el de con zanahoria, que es el que vamos a hacer ahorita, el que es más tradicional, es que el de zanahoria, obviamente porque la zanahoria es dulce, tiene un saborcito más dulce, y el que es sin zanahoria está como más acidito. Mezclo todo y al último le pongo la zanahoria. Este vendría siendo un ceviche de sierra natural. En serio, que si lo pueden preparar y si consiguen la sierra, háganlo, les va a encantar. O también pueden utilizar algún otro pescado. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya quedó listo mi ceviche. Aquí en Mazatlán no lo comemos con tostadas o totopos. Ya lo serví yo con totopos. Y también utilizamos estos, que no sé cómo les diga, donde tú vives, aquí les decimos duros, hay lugares donde dicen churros o viejas. También yo, esto, esa forma personal, le pongo un poquito más de esa salsita que ya le apliqué. Y también se está haciendo agua a la boca, lo siento. Y también le pongo un poquito de salsita negra. ¡Ay! Está tapada. Déjenme abrirles, es que es nueva. Ahí está. Un poquito de salsita negra. Esto ya depende el gusto de cada persona. Yo me voy a tener que sacrificar con ustedes porque lo tengo que probar, mismo que quien lo pruebe. Vamos a ver cómo nos salió. ¡Mmm! ¡Delicioso! Yo no sé ustedes, pero a mí me pone súper feliz comer ceviche porque aquí, en mi casa, no hay fin de semana sin ceviche. Si te gustó este video, déjame tu like, déjame aquí abajito si quieres que te prepara alguna receta. Obviamente que si la sé hacer, te la preparo con mucho gusto. No olvides suscribirte, déjame en los comentarios qué te pareció. Espero que les haya gustado mucho este video. y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle